Aquí comienza Acciones Sostenibles Programa de Radio de Corpo Boyacá Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza Dirige Hermana Maya Muy buenos días, bienvenidos al programa de Radio Acciones Sostenibles Espacio informativo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá Este sábado Corpo Boyacá lanza la cartilla de orquídeas En medio de montañas y verdes colores que engalanan el municipio de San Pablo de Borbur Contarles que el próximo sábado 11 de diciembre Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Montañas La Corporación Autónoma Regional de Boyacá De la mano del sector productivo La Alcaldía de San Pablo de Borbur La comunidad en general Llevaremos a cabo el lanzamiento de nuestra segunda cartilla de colorear En este caso le rendimos un homenaje a las orquídeas Estas maravillosas flores que acompañan nuestros bosques Nuestras montañas, nuestros páramos y nuestros ecosistemas Podemos allí en inmediaciones del maravilloso Cerro de Fureitena Desde San Pablo de Borbur Unirnos para conmemorar que este producto de educación ambiental Va a llegar muy pronto al hogar de todos los boyacenses Nos vemos Fabio Huérfano, muy buenos días Comenzaron los recorridos con teatro y títeres Para disfrutar en esta maravillosa época Muy buenos días Liliana y oyentes Así es, este recorrido comenzó en Miraflores y Páez Escuchemos a Marcos Suárez de la Oficina de Cultura Ambiental Quien nos cuenta sobre estas jornadas pedagógicas Mi nombre es Odón el Frailejón Y la Oficina de Cultura Ambiental de Corpo Boyacá Me invitó, me invitó a recorrer los municipios Para hablar de la importancia del cuido del agua Para el buen estar y el bien vivir Pero no vas a ir solo a buscar el agua Si vamos a ir con Croeda Iguana y Tiana Dadana Ay sí, papá Vamos también nosotros a la montaña a buscar el agua, ¿sí? Ay, mijitica Yo ya le había dicho que eso era hablar con los vecinos y ya Pero ya que usted insiste Y ya que su mamá me dijo que la acompañara Pues camine a ver Ay, don Gerania, no sea terco Acompañe a Carmelita a buscar el agua Recuerde que en la montaña es en el único lugar Donde podemos hallar el agua Porque hoy es hora de pactar la paz con la naturaleza Corpo Boyacá entrega recomendaciones para prevenir incendios de cobertura vegetal Pilar Vega, funcionaria de la Subdirección de Planeación Podemos reducir la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal en el territorio Si evitamos el uso irresponsable del fuego Para realizar quemas en las actividades agrícolas O para la incineración de residuos sólidos Ya que estas acciones en su mayoría se salen de control por parte de quienes las están realizando Y terminan provocando incendios de grandes proporciones Que finalmente se convierten en desastres ambientales incalculables Para ello se recomienda buscar opciones distintas al uso del fuego para las actividades agrícolas Que generen menos riesgo al ambiente y mejoren las condiciones del suelo para su producción Además de conocer las normas ambientales En particular aquellas que prohíben el uso de quemas Así como las que pueden sancionar o multar a los responsables intencionales o accidentales de los incendios Y desde luego reportar a tiempo la manifestación de llamas o humo A la autoridad municipal más cercana Con el fin de garantizar las acciones rápidas de extinción Finalmente reiterar la importancia de identificar y comunicar a las autoridades Las causas irresponsables de quienes de manera intencional provocan incendios Esto definitivamente ayudará a que los procesos sancionatorios y penales realmente sean efectivos De esta manera lograremos que menos áreas protegidas y ecosistemas estratégicos Se vean afectados por este tipo de eventos Especialmente durante la temporada seca Al cierre de este bloque informativo Reporte de las estaciones de monitoreo de calidad de aire Camilo Correa, Subdirección de Recursos Naturales Buenos días Liliana y apreciados oyentes de Acciones Sostenibles de Corpo Boyaca La red de monitoreo de calidad de aire de Corpo Boyaca Esta vez en sus estaciones Nazaret y Sena en Sogamoso Indica que los valores de contaminantes para el mes de diciembre de 2021 De material particulado PM10 Y de acuerdo al índice de calidad del aire ICA Registra valores entre 24 y 49 microgramos metro cúbico Para la estación Nazaret ubicada en Nobsa De un máximo permisible de 75 microgramos metro cúbico Para la estación Sena presenta valores entre 41 a 56 microgramos metro cúbico De un máximo permisible de 75 microgramos metro cúbico Recordemos que para el mes de diciembre hubo un cambio meteorológico Lo que implica que haya mayor radiación Y al haber mayor radiación posiblemente haya aumento de material particulado PM10 Ningún valor de este mes supera el máximo permisible para niveles de emisión Establecidos en la resolución 2254 del 2017 Esto indica que la calidad del aire que está respirando la población del Valle de Sogamoso Es buena y no tiene implicación sobre la salud Informó Camilo Correa, Subdirección de Recursos Naturales de Corpo Boyacá Diciembre en paz con la naturaleza Corpo Boyacá pide no utilizar musgo para decorar pesebres En Boyacá existen más de 50 especies de musgos Que cumplen un papel fundamental en los ecosistemas Pues ellos evitan la erosión del suelo Son fijadores de carbono Y contribuyen en la regulación hídrica Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza Corpo Boyacá Estos son algunos mitos sobre la delimitación de los páramos Corpo Boyacá le quita las tierras a los habitantes de páramos No, la propiedad privada nunca se pierde La misión de la corporación es trabajar con las comunidades para la protección del páramo Reconociendo a sus habitantes, sus derechos y deberes Y sin generar ningún tipo de desplazamiento Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza Corpo Boyacá Hoy y siempre digamos no a la pólvora Porque a la fauna amenaza y con nuestros bosques arrasa Un mensaje de Corpo Boyacá Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza Corpo Boyacá Ya van a empezar las fiestas Las fiestas de Navidad Y el Ibarito cantando a todo nos va a alegrar Con muchas menos recuerdan El más remoto ritmo Se escucha al Ibarito cantando su inspiración Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Le deseamos feliz año La orquesta en Willy Conor Se acerca la Navidad Y a todo nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todo nos va a alegrar Y el Ibarito cantando aire de felicidad Lola y le, lola y le, lola Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar con voz de alegría Yo traigo armonía Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Y a todo nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Y el Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todo nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre Navidad, dulce Navidad Tiempo de paz, de reconciliación De amor con la naturaleza Hoy en nuestro segundo bloque informativo Hablaremos de huertas sostenibles Esa gran apuesta del director de Corpo Boyacá Hermana Maya Y con gran acogida por los campesinos Que protegen la naturaleza En acciones sostenibles Las voces de la agroecología Porque el que come sano Vive sano Estas manos cultivan raíces que nutren ¿Sabes qué son las huertas caseras De la Corporación Autónoma Regional de Boyacá? Una estrategia de agroecología Denominada Territorios de Paz con la Naturaleza Pues afortunadamente Nos enteramos del proyecto El proyecto de soberanía alimentaria Manejamos todo lo que es orgánico Ellos nos implementan unos abonos Y nosotros lo que hacemos es cultivarlas Y cuidarlas Y al final La misma ONG Cabildo Verde Organiza un mercado campesino verde El cual nos ayuda a vender las hortalizas La idea es recuperar Además de los saberes ancestrales De la parte de agricultura Que tenían nuestros abuelos Antes de que se volvieran Superproducciones de alimentos También recuperar la alimentación orgánica Digamos que esta actividad Es muy positiva Porque uno se da cuenta Que así no sea una gran producción Lo que uno consume Tiene un sabor bien especial Bien diferente En comparación con lo comercial Que uno consigue Ya va a ser Como un mes y medio Dos meses que nos entregaron Las plántulas Aproximadamente 200 o 250 plántulas Entre ellas venían Coliflores, repollos Y perejil Lechuga, selga Zucchini Ayuda al medio ambiente Ya que se regula Los residuos químicos Tanto en el suelo Como en el aire Por ejemplo Un lema que tenemos acá El que come sano Vive sano Entonces esa como que Fue más la iniciativa aquí Si no cuida lo que come Pues más saludable se encuentra Es una forma de cambiar Nuestra tradición De cultivos agrícolas A solos químicos Porque estamos dañando la tierra Acabando con el suelo Entonces ya con la sola Abonos orgánicos Que si le aplican las matas Ellos con eso no más tienen Y si acaso se le hace Aplicaciones foliares Con productos orgánicos Agradecidos pues Con esta nueva experiencia Que hemos vivido Con la orientación De Corpo Boyacá Corpo Boyacá Nos ha ayudado Nos ha gestionado Las plántulas Nos ha implementado Nos ha capacitado Para que manejemos El tema de las huertas caseras Adecuadamente Nos ha hecho un acompañamiento En el crecimiento De las plantas Ha sido un ente Que ha estado pendiente De nosotros Liliana Y a propósito De este tema Conversamos con el director Para que él nos cuente El gran trabajo Con el programa De soberanía alimentaria Huertas caseras Acá a rincón De la jurisdicción Desde muy joven Me inquietó Mucho esa relación Entre el campo Y el medio ambiente Y hoy Existe una corriente Teórica Que se llama Agroecología Y unos enormes debates Sobre si se habla De soberanía O seguridad alimentaria Y en la corporación Tomamos la decisión En nuestro plan de acción De consolidar Un proceso De soberanía alimentaria Como un eje transversal A partir de ese proyecto Estructuramos de Alena Una convocatoria Que denominamos Territorios de paz Con la naturaleza Y a partir de esa convocatoria Dirigida a toda La jurisdicción De la corporación Se presentaron Un sinnúmero De proyectos De diferentes municipios De diferentes veredas Y a partir de la selección Comenzamos a implementar Un proyecto De soberanía alimentaria Que buscaba Desde un enfoque agroecológico Instalar huertas caseras En los campos Y en las casas De los campeños Contarte Que hemos instalado Diez grandes proyectos De agroecología Producción de alimentos Orgánicos Sostenibles Que garantizan La protección De los ecosistemas El cuidado del agua El cuidado de los polinizadores Hemos nosotros Llevado huertas caseras Huertas caseras A más de 130 Beneficiarios En todo el departamento Y eso es un espectáculo Yalena Porque tú llegas A una vereda Te encuentras una familia Que recibió insumos Semillas Plántulas Árboles Con un único objetivo Y es Que esta familia Tenga la capacidad De producir sus alimentos Semillas orgánicas Semillas que son Consecuentes Semillas nativas Y ante todo Esto permite Su soberanía alimentaria Pero permite Proteger también Los ecosistemas Y ha sido una experiencia Maravillosa Porque hemos encontrado Familias muy receptoras Que producen sus alimentos Pero que además Entienden La importancia De proteger Nuestros ecosistemas Hemos llegado Hemos llegado a 44 municipios Con estos 130 huertas Y hemos logrado capacitar A más de 344 Personas En todo el departamento Bajo un principio fundamental Producir alimentos Pactando la paz Con la naturaleza Bueno director Usted tocaba Este tema De la convocatoria De territorios de paz Que fue sin duda Un éxito Y eso les dio pie Para lanzar Otra convocatoria ¿Cómo les dice cuál era? No, entonces Bueno, lanzamos Nuestra primera convocatoria De territorios de paz Con la naturaleza Donde estaba El proyecto de soberanía Alimentaria Y un proyecto de polinizadores Y estábamos nosotros Dando abejas A firme elifera Para producir miel Producir polen Producir jera Producir propóleo Pero además Fortalecer los procesos De polinización Por esta razón La aportamos A una convocatoria Un poco más amplia Con tres enfoques El de soberanía Que ya te lo conté El de bosques Comunidades y aves Y es un programa Que busca fortalecer Los programas De conservación De ecosistemas Para las aves Y el tema De aviturismo Y un programa Centrado en manejo Y aprovechamiento De residuos sólidos ¿Por qué? Porque el manejo De los residuos sólidos Se constituye En un camino Fundamental Para mitigar Nuestra huella de carbono Nuestra huella hídrica Y garantizar Un correcto Y uso aprovechamiento De estos Colombia cuenta Con 37 complejos De parámetros Estos ecosistemas Son reconocidos Por su importancia biológica Y los servicios Que prestan a la población Como agua Capacidad de capturar Y fijar carbono atmosférico La regulación Del recurso hídrico Y además cuenta Con animales Que no existen En otro lugar Del planeta Es tiempo Es tiempo de pactar La paz Con la naturaleza Corpo Boyacá Don Luis ¿Su merced ya está Ahorrando el agua En su finca? No Don Pedrito ¿Y cómo es esa joda? Dice que hay una vaina Que se llama Tecnologías De bajo consumo Que ayuda a ahorrar agua Y evitarnos problemas De escasez futura A todos en la vereda ¿Y dónde se hace eso? En Corpo Boyacá Nos acompañan En ese proceso Usted dirá ¿Cuándo vamos? Eso hágale De una vez Hombre No dejemos Para mañana Lo que podemos hacer De una vez Por el ambiente Corpo Boyacá Comprometida Con el buen uso Y preservación Del agua Encuéntrenos En la antigua vía Apaipa Número 5370 Tunja Boyacá Teléfono 745-7192 ¿Sabía a su merced Que el complejo Del páramo rabanal Río Bogotá Es fuente proveedora De agua Para las cuencas Abastecedoras Del Invalse La Esmeralda De la central hidroeléctrica Del Chibor Una de las primeras Productoras de energía Eléctrica del país También lleva agua Hacia el acueducto De la ciudad de Tunja Llegando a una población Estimada de 300.000 habitantes Además Es el lugar Donde nace el río Bogotá Es tiempo de pactar La paz Con la naturaleza Corpo Boyacá Bueno Escuelas Verdes Es un proyecto pionero En el departamento Que ha impulsado Corpo Boyacá Mónica Quemba Profesional De Corpo Boyacá Nos encontramos En la provincia De Norte Más exactamente En el municipio De Guavita Visitando Una de las instituciones Educativas Que salió avalada Para la estrategia Escuelas Verdes Esta es una estrategia Que busca generar Una vinculación Con las instituciones Educativas Apoyarles Suprae A través de unas estrategias Que vamos a desarrollar A corto Mediano Y largo plazo Ya con estas instituciones Iniciamos un proceso De formación Para este año De dos ejes temáticos Puntuales Que son residuos sólidos Y biodiversidad Básicamente Tenemos estudiantes De diferentes grados De sexto a noveno Los estudiantes Ya han tenido Un primer espacio De formación En todo lo que tiene Que ver con la sensibilización Frente al manejo Y la gestión De residuos sólidos Y seguido a esto Vienen unos retos Interesantes E importantes En el tema De biodiversidad Que también va a tener Mucho trabajo de campo En el que los estudiantes Van a poder reconocer Su contexto Van a poder aprender Y de alguna manera Valorar aquella Biodiversidad presente Pues en el municipio De Guavita El ideal es que los estudiantes Se apropien con esta estrategia La hagan Partícipe de sus actividades diarias Y que cada acción Que realizan Pues la piensen En pro y bienestar De nuestro medio ambiente Para la corporación Y su director Que como lo hemos dicho Es un director Muy cercano a la comunidad Al igual que todo Su equipo de trabajo La importancia De llegar a los territorios Y trabajar con la gente Construir tejido social A partir Digamos del contexto Felicitarlos Primero que todo Pero también agradecerlos Y motivarlos A que sigan desarrollando Este tipo de proyectos Hoy y siempre Digamos no a la pólvora Porque a la fauna amenaza Y con nuestros bosques Arrasa Un mensaje De Corpo Boyacá Es tiempo de pactar La paz Con la naturaleza Corpo Boyacá Diciembre En paz Con la naturaleza Corpo Boyacá Pide no utilizar Musgo Para decorar Pesebres En Boyacá Existen más de 50 especies De musgos Que cumplen Un papel fundamental En los ecosistemas Pues ellos Evitan la erosión Del suelo Son fijadores De carbono Y contribuyen En la regulación Hídrica Es tiempo de pactar La paz Con la naturaleza Corpo Boyacá A esta hora De la mañana Información De la subdirección De ecosistemas Con el compañero Oscar Fagua Buenos días compañeros De Acciones Sostenibles Espacio para todos aquellos Que defendemos El medio ambiente Hoy con información De la subdirección De ecosistemas Y gestión ambiental Porque desde allí Se adelantó La firma De acuerdo De voluntades Para la conformación De las plataformas Colaborativas De las cuencas De los ríos Cusiana Y Cravo Sur Hay que recordar Que este es un trabajo Mancomunado Junto al Ministerio De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible La Gobernación De Boyacá Corporinoquía La Gobernación De Casanare Y otras 33 Organizaciones Públicas Y privadas Que tienen asiento En los departamentos De Boyacá Y Casanare Pero para escuchar Más información Sobre esta plataforma Colaborativa Tenemos a esta hora A Hermana Maya Telles Director de la Corporación Autónoma Regional De Boyacá Corpo Boyacá Con los detalles De esta actividad Las Corporaciones Autónomas Regionales De Boyacá Corpo Boyacá Y de la Orinoquía Corpo Orinoquía De la mano Del Ministerio De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible Y en el marco De nuestro Plan de Acción Acciones Sostenibles 2020-2023 Sumándonos al programa De Gobernanza del Agua Hemos venido generando Y consolidando una estrategia Para la conformación De plataformas colaborativas Que permitan Que de manera articulada Las instituciones públicas Actores privados Y la comunidad en general Suman esfuerzos Para garantizar La protección Del recurso hídrico Entendiendo esta Como un bien común Pero además garantizar La protección Y restauración De las cuencas hidrográficas Razón por la cual Corpo Boyacá Se une a esta estrategia De gobernanza del agua Con el propósito De estructurar De manera conjunta Las plataformas colaborativas Del río Cusiana Y del río Cravo Sur Dada la importancia Ecológica y ecosistémica Para la regulación Del ciclo hídrico Y lo vital Del agua Como un bien común Para las poblaciones en general Y para todas las actividades Económicas Que se llevan a cabo En la región Para el caso De nuestra jurisdicción En Corpo Boyacá En relación a la cuenca Del río Cusiana Tenemos nosotros Bajo nuestra responsabilidad 46 mil hectáreas Aproximadamente Que equivalen Al 5.86% Del territorio En los municipios De Aquitania Y Sogamoso Para el caso De la cuenca Del río Cravo Sur Contamos con 62 mil hectáreas Aproximadamente Que equivalen Al 12% Del territorio En los municipios De Socotá Taxco Gámez Mongua Y Aquitania De igual manera Escuchamos a la subdirectora De ecosistemas Y gestión ambiental De Corpo Boyacá La ingeniera Sonia Natalia Vázquez Con su concepto Sobre la firma De este acuerdo Para Corpo Boyacá La conformación Y participación En estas nuevas Plataformas colaborativas De las cuencas Del río Cusiana Y Cravo Sur Son un paso fundamental En un ejercicio De gobernanza Del agua Luego de nuestra primera Plataforma colaborativa Ya conformada En la microcuenca De la quebrada Toivita En Paipa Es para nosotros Muy importante Participar en este ejercicio Ya que hacemos parte De la zona alta De estas dos cuencas Hidrográficas De gran importancia Para nuestro país Corpo Boyacá Continuará trabajando De la mano Del Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible Junto a Corpo Orinoquía Y de la comunidad En aras de comprender Las dinámicas Que aquí se generan Así como los conflictos No solo ambientales De contaminación De escasez de agua De falta de cobertura vegetal Sino también De los conflictos sociales Que se tejen Alrededor del uso Y la necesidad del agua Este fue un informe De Oscar Fagua Para Acciones Sostenibles Un buen día Para todos Bueno Liliana Y le cuento Que yo me fui A conversar a Palermo Con el profe Jefferson Rodríguez Y aprender De su gran trabajo Con los niños Para proteger Los recursos naturales Cuando hablamos De cultura Indudablemente También hablamos Del medio ambiente Del cuidado Que necesitan Nuestros medios Naturales Como son los páramos El agua Siempre La misión De un músico Es ayudar A llevar ese mensaje De paz y de amor Para el medio ambiente Actualmente Trabajo con niños Haciendo talleres De música campesina Y creando sensibilizaciones Para que las nuevas generaciones Crean Que es posible Vivir en un ambiente sano Siempre Escuchando los pajaritos Escuchando La música campesina Que se encuentra Empresa En todos los lugares Por donde andamos A mi me inspira El sentir Y el creer Que podemos Transformar Nuestros mundos A través de la música Y a través del folclore Yo creo que lo más importante Para generar conciencia Es entender Que nuestra mayor riqueza Son nuestros recursos Naturales Y cuando hablo De esa riqueza Los recursos naturales También hablo Del patrimonio Que se encuentra Empresa En nuestras costumbres Siempre y cuando Mantengamos Esos principios Que hemos heredado De nuestros antepasados Siento Que los ecosistemas Se pueden mantener En armonía Y si los ecosistemas Están en armonía Nosotros también Estaremos En armonía Pues estamos En el corregimiento De Palermo Y para poder llegar A Palermo Tenemos que desplazarnos Más o menos A una hora y media Del casco urbano De Palermo También estoy trabajando En una vereda Que se llama San Pedro A la cual tenemos Que desviarnos Y a pie Esa media hora Los esfuerzos Que se hacen Para llevar el folclore Y el mensaje De la ecología De que hay que cuidar Nuestro medio ambiente Pues valen la pena Tantas esfuerzos Valen la pena Porque cuando vemos Que los niños Se sienten contentos De aprender A interpretar un instrumento En esos momentos Es que sentimos Que todo lo que hacemos Para ayudar A conservar el medio ambiente Te vale la pena Y a través del mensaje Que se está dejando De la música Se están sembrando Las semillas Para que se respete El medio ambiente Se respete la naturaleza Para creer en la vida Para creer en los recursos naturales Hay una canción Que quise hacer Precisamente En este corregimiento En el corregimiento De Palermo Que nace las experiencias Viajando por las escuelas rurales Dando clases Y como ejemplo Para que los niños Compongan también Sus canciones Esa también Esa canción se llama La riqueza de mi tierra Es una rumbita carranguera Y suena así Venga y le cuento Mi hermano Que es tan bacano Entender y sentir Que somos parte del cambio Sembrando esperanza Viviendo feliz Quiero pintar una escuela Quiero cuidar de mi tierra Quiero abrazar a los robles Viajar por el bosque Ver un frailejón Depositando goticas En un chorrito de agüita Y agradecerle a la vida Por tanta riqueza Que hay en mi región Porque el agua es vida La vida es el campo Y el campo soy yo Porque el agua es la vida La vida es el campo Y el campo soy yo Venga y le cuento Mi hermano Que es tan bacano Entender y sentir Que somos parte del cambio Sembrando esperanza Viviendo feliz Quiero abrazar a mi abuela Mirándola en las estrellas Y en una mañana cualquiera Sembrar una planta Y demostrarle mi amor Porque el agua es vida La vida es el campo Y el campo soy yo Porque el agua es la vida La vida es el campo Y el campo es su merced Hemos llegado al final del programa No olviden la cita Todos los jueves De 8 y 30 a 9 Hasta pronto Con Acciones Sostenibles Pactamos la paz Con la naturaleza Aquí finaliza Acciones Sostenibles Programa de Radio de Corpo Boyacá Es tiempo de pactar la paz Con la naturaleza Dirige Hermana Maya Óigalo Padre Carlos